¡Gerardo Ninja! ¡Nania, Nania! ¡Ninja! ¡Nania! ¡Aaah! ¡Noooo! ¡Pero es que culo, pasé cerca! La técnica del cangrejo retard. ¿Quién es el pro ahora? ¿Quién es el pro? ¡No! ¡No! ¡Hola amigos! ¡Buenos a todos! ¡One more time! Y aquí estamos en otro video del Mount Your Friends 3D. Ya sabéis este juego que hay que escalar una montaña de hombres musculosos antes de que el contador de tiempo llegue a cero y tampoco tiene mucho más el juego. Eso sí, tiene una cosa que no sé si os habéis fijado que la cara de mi personaje es una especie de máscara con una foto mía que si eso se puede hacer desde el juego puedes utilizar la webcam para ponerle tu cara a tu personaje lo cual pues está bien para ver tu cara como se restrega por todos esos cuerpos. Y también tiene diferentes modos de partida. En esta primera vais a ver como después de que llegues a la cima tu personaje se convierte en una especie de fichas que dificultarán el paso al siguiente jugador. Pero bueno, en estas partidas estoy jugando contra Ross Gamer y tenéis su canal en la descripción. Así que bueno, empecemos a ver estos roces de cuerpos. ¡Adiós! Espera, que se me ha pasado. ¡Adiós! ¡Oh! Ya sabes lo que es. ¡Hostia! ¡Hostia! O sea, cada vez más jodido que antes. Ahora verás. Tienes que escalar más aún. no se va a salir ha salido una mierda ¿no quieres? ahí, ahí, a tope poniéndolo difícil, hombre ¿por qué el mío sale más pequeño? ¡el mío es más pequeño! ¿por qué? ¿por qué? ¡qué cabrón! ¡qué cabrón! ¡ay! ¡más grande! ¡yo no tengo más grande! ¡ostras! ¡pumá! ¡hostia! ¡ah! ¡del tiempo con el que llegues! ¡sí! pues te vas a cagar llevan 46 me voy a cagar tal cual tal cual pero ahí, a ese pecho, hombre pecho palomo calva, calva paloma ¡ah! 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 ¡pequeñito! ¿por qué? ¡pequeñito! ¡ah! ¡el mío es pequeñito! ¡ah! 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 No va a salir súper pequeñita. Me da vergüenza. Que hace frío, que hace frío. Pero es un normal, agárrate. No te caerás. Pero es un normal. Pero es que pequeñita. Ah, pues hombre, es gordita, eh. Por lo menos. Bueno, por lo menos es gorda, sí. Javier Irr. Eh. Es atacado. Ahí. ¿Pero por qué? A tope. Ya sé. Ya sé. Ya sé. Ya sé. Me conformo con esto. Mira ahí. Te salen pequeñitas. ¿Por qué? No lo sé. ¿Has buscado mi historial de internet? Y de cómo hacer crecer. Cómo conseguir 5 centímetros. Con estos simples 3 pasos. El resultado te sorprenderá. Nunca imaginarás lo que pasó después. Es tuyo. Muerte. 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 Muerte anal. ¡Gah! Ahora. ¡Gah! 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 ¿Otra gordita? No sé. ¡Gah! 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 Eso de salir volando creo que no... En algún momento funcionó. ¡Gah! Ya no. Ya no controló. Ese momento ya pasó. ¡Gah! Ya no molas. ¡Gah! 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 Los sonidos los tendrían que haber cogido de los ruidos que hacen los youtubers cuando juegan. ¿Qué va a este culo? ¿Va a este culo? La técnica del cangrejo retard. ¡Te me diga! Ahí, el culo de la cabra y de la... ¡No, no! ¡No! Es que estás con foco ahí. ¡Venga! ¡Joder! Mierda. Bueno, tengo tiempo, pero no hay de cagarla. ¡Joder! 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 ¡Tú puedes! ¡All in! ¡Uptegraft! ¡Uptegraft! ¡Madre mía! ¡Hostia! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡18 segundos! ¡Ah, hombre! ¡Llega! ¡Soy ahí arriba ya! ¡Soy ahí arriba! ¡No sé dónde! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Las cagado! ¡Las cagado! ¡Las cagado! ¡Ahí le has cagado! ¡Las cagado! ¡Ufff! Gershel Xavier. Hay muchos Xavier por aquí, ¿no? Muchos Xaviers. ¡Ehhhh! ¡No! ¡Uf! Esquivo el paquete ahí. Esos huevos, no huevos, no. Eh, pues cógete. Ahora. Ahora quisiera. Técnica del cangrejo, venga. ¡Gárrate! Joder, le cuesta a veces, tío. Sí, a veces que se vuelve tonto. Se emociona. Ve un paquete y se le va. Ahí estamos. ¡Hasta el cielo! ¡Y más allá! Y no mucho más allá, por favor. Uf, mira, ahora no tengo que cagarla. No tengo que cagarla, pero por lo menos es pequeñita. 76 pies, eh. Es lo máximo que hemos hecho. Vale. Vale. Pero... ¡No! Pues nada. Uf, te has agarrado de la calva, menos mal. Mira. ¡Venga! ¡No, no! Me lleva a soltar, chaval. Me lleva a soltar. ¡Corre! Te quedan 16 pies aún, ¿eh? Venga. Consigo. 10 pies, venga. Pero... ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Una centésima más ahora! ¡No! Sonteri. ¿Qué haces? No lo sé, déjameнять. No puede venir a eso. La técnica de Sonteri en la noche. Ya, me estás caí. Venga. Tu puta madre. Le gusta enredarse en hombres Ahí Y ahí Al cubito Como ya que el cubito tuviera Tuviera la cara Del otro Mi cara ahí Joder No quería tocarme Ah, sí que llegas Motherfucker Motherfucker No Uff, esto va a estar complicado Te voy saltando emoticones Una burguesita ahí Mierda da Voy a ponerse poniendo emoticones ahí Sí, a la derecha sale esto Te voy a poner un gatico ahí No Hay veces que no coge Sí, le cuesta Voy a llegar No sé si voy a llegar Voy a poner mierda siempre No 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 Mierda Diego Llega, me da tiempo Hostia puta Estaba ahí súper concentrado Estaba concentradísimo Hostia, un poco alto Te ha faltado nada, ¿no? Sí, yo creía que llegaba Me quedaba ahí al final No Si te has ahí pegado Conmigo Uy, ¿qué coño? Ah, se añaden Más, más Se añaden piececitas Entre uno y otro Ah, no El de abajo Entre la cabra Vale, entre la cabra Y nosotros Ah, no Tú te has convertido En las fichas Y tú Tú también No, yo a mí me veo normal Ya, pero Bueno, sí, es verdad Se convierte en... Está ahí enterrada Ahí Por favor ¿Qué cojones? Tú come siempre Haciendo una boletereta Ahí, tío Uf, esto como te equivoques Te vas a la mierda Ya Ahí estamos, chaval Lol Florencio Florencio Chie Vamos, Florence ¿Pero qué coño? Ah, creo que no empezamos En el mismo sitio Yo en un lado Y tú en otro Sí, claro Cada uno tenemos Nuestras columnitas Ahí Del pezóncito Bien Ahí está, chaval Claro, si quieres Llevar la mano para un lado No te lo hace Ahí Quería notar Quería notarte Estás explorando mi técnica Para que mi técnica no funcione Y lo sabes ¿Cómo me he quedado? ¿Tú tienes eso ahí? Sí, sí Tal cual Nolan Quijano Nolan Quijano Sí, sí Nombre épico Pero es más fácil subir por aquí Que por el otro lado, ¿no? No, no, no A no ser que Te equivoques de poter Y salgas volando ¿Sabes? Oh yeah Gracias por ponerme el El eslabón perdido Pero me gustaría que fueran Formas random Sí La imagen salía cuadrados No sé Igual es que tengo opciones No lo sé Ay, ay, ay Uy, uy, uy Pero no se le puede poner pelo en pecho Ahí como los hombres de verdad Joder ¿Qué? ¿Me queda volando? Sí El mío ha desaparecido ahí Antonio Unagust Ah Sí que se me van a hacer Volamientos Pero ahora no lo voy a hacer Esa mano ahí Quiero tocar Eh, un cubo ¿Qué dices? ¿Y ahora cómo subo yo, coño, ahí? ¿Cómo subo yo, coño, ahí? ¿Cómo pollas subo yo allí, coño? ¿Cojones? ¿Cómo coño pollas, hostias? Muy bien ¿Qué hace? No Uf Estás 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 jodido Bueno, ahora Eh, ese cubito Pero Pero Bueno No le agarran Eh 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 El cubito El cubito El cubito prohibido ¿Hace otro cubito ahí? No sé Sí Muradero Ah 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 Bueno, vamos a dejarme ser mierdas Ah 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 ¿Quién es el pro ahora? ¿Quién es el pro ahora? No A ver Uy, sí Uff Dejámonos de mierdas Uff ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Se ha aparecido lo de abajo Sí O sea, te molaría Al final será el hueco más grande Y tendrás que pegar un salto Eh, mansalas no No sé Stickers Bien ¿No voy a poner un tatuaje en el culo? ¿Cómo es la vida real? ¿Joder? Si la gente no lo sabe Los gamers tienen un tatuaje en el culo Tienen mi cara Claro Y donde va mi boca es el ojete Hostia, sí Se van haciendo huecos raros ¿Cómo coño me subo a ti? ¿Eh? ¡Ay, no! ¿Qué? Hostia Ahí ha venido bien La longitud De tu pena Venga, pues No No, 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 no ¿Qué dices? Uf, empieza bien Empieza bien Pero bueno, de momento Todavía Hostia, que si me caigo, chaval Uh, sí Ya lo he visto, ya Ahí estamos Ahí estamos Ya te hago Ay, quería darte un puñetazo ahí Pero no me ha dado tiempo A cambiar Los gamers Jong Janacek Jong Janacek, sí Jong Sinacek ¿Qué tal, cabra? Déjame la mano, coño Mira que también salieran trampas Una especie de cepo Metes ahí un huevo Uh Uh ¡Márrate! Ahí Viajas en el tiempo, chaval ¡Ya! ¡No! ¡Ah! Se me queda la polla ahí ¡Totí esa! ¡Totí de esa! ¡Ah! Ahí estamos Y ahora ¡Venga! ¿Eso llevamos 40 pies de altura? ¡Madre mía! ¿Solo? Sí Son casi 12 metros Eso es foco, hombre Vale, esta es la parte fácil Tiene que poner... ¿Eh? ¿Ya? Sí Eso es que resbalen o algo Sí, molaría, hielo Es raro que no hayan puesto un personaje que sea una chica Ahí en bikini tanga y tal Que si pasa al otro cerca, se emociona Y hace pértiga Tú puedes ¿Para qué te animo? Tú no puedes ¡Cállate! 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 Joder, te has quedado ahí ultra épico Sí, pero no ha crecido nada más, ¿eh? ¿Qué quieres que crezca? ¡Ah! No, ya está El brazo ¡No! ¿Qué lo ha cogido? Cuando lo vas a cogerte te pone como un punto azul o algo así En 3D o algo así Como que puedes agarrarte ahí Puedo agarrarme donde quiera ¡Venga! ¡Venga! ¡Vencelo la barge! ¡Labuff! ¡Labuff! ¿Qué es? Otra vuelta, venga Ahí Quiero ponerte el paquete en la cara ¡No, no, no! ¿Qué dices? ¡Qué mierda! La última vez que intento ponerte el paquete en la cara ¡Joder! ¡Mira! Me puse Hostia, he perdido mi rojo Mi mojo Mi mojo rojo No te emociones Bueno, emocionate Emocionate y cáete ¡Eh! ¡Sí! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué joder! ¡Ah! 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 ¿Qué intentas hacer lo que yo? Te ha metido una fatal en la boca de tu sol. Es lo que me pone. No, no, no. ¡Sacate más! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Corre! 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 ¡No, no, no! ¿Por qué? ¡No! ¡Corre! ¡Te voy! ¿Cómo coño es eso? ¡Yo lo sé! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Guau! ¡Mira la mierda! ¡Qué mierda es esa, tío! ¡Ay! ¡Mira, mira que he escalao! Te queda ahí sepultado en mases. Sí, para la eternidad. ¡Darle el Pepe! ¡Darle el Pepe! ¡Te ha puesto un trail de esos! ¡Claro, claro! ¡Patricia Aniel! ¡Patricia! ¡Patricia! ¿Qué? ¡Ulysses Walbrown! Te llamas. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Patricia te gusta? ¡Ulysses! El nombre ahí súper épico. ¡Ulysses! Con ese nombre ahí que está encuadrado. Si no, ¿para qué? No puede ser Ulysses y estar... Fofete. ¡Baster Malay! ¡Baster Malakai! ¡No! ¡No! ¿No hay un skin que sea el pelo de Goku o algo así? O el de Vegeta. Si no... Goku y Vegeta dándolo todo... ¡Adan Chernak! ¡No! ¿Eh? ¿Qué haces? A ver, es lo que hago. ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Laika Boss! J clarity. ¡Sí! Pad Luzuriaga. Luzuriaga. Es un apellido... Vasco, ¿no? Sí. ¡Aaah! ¡Uh! 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 Tengo tiempo, tengo tiempo, tengo tiempo, tengo tiempo, tengo tiempo, la cagabas al principio, aún se pueden. Isidro Trauntner, ¿sabes? Ahí está. Vale, he tenido que dar toda la vuelta a la puta cabra. Hostia, porque hubo tan poco tiempo, quería verme agarraba al paquete. Toma. Te puedes. Toma, toma, toma. Agárrate al pancracio. Toma, toma, toma. Garland. Garland Lofi. Gerardo Nania. Gerardo Ninja. Nania, Nania. Ninja. Nania. ¡Oh! ¡No! Yo digo, joder, qué ultra épico me ha quedado. Una mierda. Deberá agarrar, sí. Ah. Ah. Ahí. 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 Mira, mira. ¡Ah! ¡Máximo, chaval! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Zurman! ¡Zurman Polser! Es nombre de superhéroe. ¡Zurman Polser! ¡Eh! Agárrate. ¡Uh! 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 La rodilla es la que debes tener ahí. Ahí. Mira, ahora ha salido bien. Pero si me ha quedado el brazo... ¡Ajerte el galopo! ¡Ajerte el galopo! Que te cojo el galopo. ¡Ay, como te cojo el galopo! Y te escupo. Como te gusta. Hay de la manita ahí. ¿Que vamos de mano en mano? ¡Cógeme de la mano, Robin Napier! Robin, a ti te gustan agarrar cosas, ¿no? Robin Napier, ¿sabes? ¡No! Así es como murió Robin, ¿no? Cayéndose de la carpa. Ah, no, murieron los padres. ¡Deja de follarte ese brazo! Está buscando... Están como los perros ahí. ¡No! ¿Pero qué le pasa a este? Este se retrasa. Le gusta vacilar. Le gusta vacilar ahí del culete. Ahí del culo de la espalda ese que tiene ahí un... Joder, ¿y el vecino se está haciendo una pizza o algo? Porque está oliendo de puta madre. No sé qué huele. O sea, te has quedado parkourno. Te has quedado ahí capoeira. Igual se está quemando, ¿eh? A ver... Esto ha sido ya. Ya, ya, me he ido ya. ¡Pero volveré! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Nooo! En serio. Siempre me equivoco. Si son solo dos botones, ¿no estás complicado? Bueno, pero son tres. No, pero el... 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 El palanco no cuenta. El palanco. Mejor es mi cara ahí de... ¡Aaah! ¡Oh! ¡Le ha desagarrado! ¡Doré del ojo! Ahí. Del párpado. Venga, Sansón. ¡Virgil! ¡Virgil! ¡Virgil, back! ¡Virgil! ¡Virgil es nombre de negro de gimnasio! ¡Virgil! ¡Negro de gimnasio! Sí. No sé. Por cierto, los dos no hemos puesto mulatos o negros ninguno. ¡No! ¡Uh! ¡Uh! La vuelta... ...del amor. ¡Ah! 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 Dame la mano, dame la manita, ay, no quiero cogerte el paquete hombre, con la cara mejor. Hostia que pose brutal ahí. Vamos, Sean Costen. Volaría que en vez de todo malos también hubieran animales, un gorila y un pulpo, un pulpo tío, que tenga ocho botones, uno para cada pata, ¿sabes? Joder, ¿te gusta refregarte ahí? Sí, sí, pero cógete, ahí en la oreja, ahí del pie, ahí de lo que sea. De mi bíceps. De la frente. ¡Olé! ¿Qué dices? ¿WTF? Con Ike-O-E. La restrigate ahí como... Trincha mierda. Grito en japonés. ¿Pero qué eres? ¿Pero qué eres? ¿Qué coges, hijo de puta? ¿Pero qué no se coge? Vamos, cógete más abajo. Todavía puedo. ¡No, no, no! ¡Lul, que fue otra! Se agarró del pelete y dice que no se ha desfilado. Del pelete. Ya estamos altitos. ¡No! Sí, sí. No, no, no. ¡Corre! ¡Corre! ¡Uy, hostia, me he quedado sin... ¡Hostia, me he quedado un segundo de reserva! ¿Cinco segundos? Ah, no. 60, vale, vale. Atáscate, como solo tú sabes. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está, Yvita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cógete ahí, coño! Tú apura, que aún te caerás. Apura, que aún te caerás. ¡Ahí, ahí! ¡Agárrate! ¡Agárrate! ¡Es un arma! ¡Ahí! ¡Hala! ¡Hala! Te has quedado en el rojo, ¿eh? Sí, 61 pies. Xavier Armijo. Esto, Armijo. ¡Armijo mío! ¡Suelta la cabra, hijo de puta! ¡Ya! 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 Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, ahí. Me conformo con esa pose. ¡Ah! Está poniendo complicada la cosa. ¡Qué cabrón! Madre mía, que fue otra. De calva en calva. ¡Hostias! ¡Uf! ¡Ah! ¡Ese culo! Es la espalda, tío. Es que esa espalda parece un culo. Pero... No le gusta, no le cae bien. ¡Ay, cuello no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Arriba! 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 ¡Abajo! ¡Cae! ¡Oh! ¡De la manita, compadre! ¡Hostia! ¡Chile na total ahí! ¡Aaah! ¡Fetón! ¡Falornosque! Ahora sí. Esta es la buena. ¡Hace! ¡Uf! ¡Y otra vez! ¡Uf! ¡No! ¡No! ¡Puta madre! Pero bueno, hay tiempo, hay tiempo. Sí, sí, sí. Eh, pero... ¡El tiempo se coge! ¿Pero por qué no agarra? ¡Ahora joder! ¡Mierda! La he cagado. La he cagado. La he cagado. ¡Venga! La he cagado. ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! Que ya lo tenía. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Venga! ¡Corre! ¡No! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Se ha partido! ¿Por qué no se acaba el tiempo? Sí, se se ha acabado. Hasta que... ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¡Hace disparado! ¡Se se ha tomado por culo! Sí, sí. Yo estaba aquí. No sé qué ha pasado. Es que se ha perdido el conexión con el servidor o qué. ¡Lol! Pero yo me estaba yendo. Hace media hora me estaba yendo a la mierda. 70 pies ahí casi. ¡Hostia! ¡Feldonzolnoske! ¡Feldon! ¡Maldito Felton! Y hasta aquí va a llegar el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y como siempre, ya nos veremos one more time. Oh yeah.